La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, habló al respecto de las detenciones realizadas ayer jueves aquí en Ensenada, Baja California. Sí, quiero comentarles que ayer llevamos un operativo que hacía muchos años, o creo que nunca se había visto en Baja California, donde intervenimos a la Policía Municipal de Ensenada, porque teníamos evidencias de la posible participación de agentes de esa corporación que lamentablemente fueron captados por el crimen organizado, porque hay evidencias que pudieron haber participado en la Comisión de Delitos de Alto Impacto como desapariciones y homicidios relacionados con grupos criminales de alto impacto. A la fecha ejecutamos cuatro órdenes de aprehensión, ¿sí? Y no descartamos que continuando con la investigación pudiera haber más agentes involucrados, lamentablemente, pero como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, la Fiscalía del Estado no tiene compromisos con nadie, y es nuestro deber quitar a esos agentes, porque estamos convencidos que la gran mayoría, pero por mucho a la gran mayoría son excelentes agentes y no vamos a permitir que unos cuantos que estén coludidos vengan a empañar las corporaciones.